Con la finalidad de pedir un alto a la violación de los derechos de académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un grupo de maestros, padres de familia y alumnos de dicha institución educativa se manifestaron al exterior de la Secretaría de Gobernación en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los inconformes señalaron que sus derechos laborales han sido violentados a no recibir una plaza de tiempo completo, la cual aseguran se otorgó a gente afín al partido sinaloense, que ya labora al interior de la universidad. Solicitando la entrega de nuestras plazas de tiempo completo que se nos han sido negadas por beneficiar a gente que no son académicos, que no cumplen con el perfil y que forman parte de un partido político que está enquistado en la universidad. Aquí hay profesores en activo que han sido violentados en su derecho laboral de recibir una plaza de tiempo completo por su antigüedad, por su conocimiento y por su preparación. Sin embargo, no se les ha otorgado esa plaza porque se les otorgó a otros profesores que son afines a una organización política que controla el rector moral de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se llama Héctor Melesio Cuen Ojeda. Los afectados exigen reformar la ley orgánica que cobió a revisar las problemáticas pendientes que hay en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual está bajo la rectoría de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y queremos también que se reforme la ley orgánica porque eso nos va a dar la democracia que necesitamos para poder nosotros decidir quiénes son nuestras autoridades, que no sea alguien más quien las ponga, que nosotros podamos decidir la vida democrática de nuestra universidad. Finalmente hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para continuar con mesas de trabajo que permitan resolver las demandas de la comunidad académica y estudiantil de la UAS. Se aporta para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.